Bueno, qué bueno después de nueve años de participar en la Asamblea de Capital y reivindicando siempre mi militancia en Cutralco, escuchar que una compañera como Liliana Obregón hoy diga que los del interior somos tan inteligentes como los de Capital. Estaba esperando ese aval. Hay una frase que dice, no aclares que oscurece Liliana, podés empezar a usarla. Por otro lado, cuando Fania hablaba de los modelos sindicales y escuchar acá a un compañero que diga que puede discutir de lo que quiera porque es un director concursado, claramente marca la diferencia. Cuando nosotros hablamos de pedagogía, cuando nosotras hablamos de discutir con cada maestra, con cada profesora, estamos reconociendo el saber que producimos todas y todos. No queremos una currícula que la piensen los que sacan chapa en la Asamblea de Capital. Queremos un documento curricular que ayude a nuestras pibas y pibes y a nosotras y a nosotros a emanciparnos. Sacar chapa es por lo menos, compañero, repudiable. Aunque la palabra compañero en algunos casos ha dejado de ser usada con este personaje. Compañeras y compañeros, cuando todos traen el mismo cartelito desde hace cuatro años, yo propongo que hagamos el esfuerzo de discutir argumentos. Hasta ahora, compañeros, los únicos argumentos y compañeras que los que dicen no a la reforma... Mari, un segundo, hasta que no se callen, por favor... Por favor... Vamos a parar el tiempo hasta que no dejen continuar con la palabra. Cuando discuten a favor o en contra, los que están en contra de esta construcción curricular, solo han dicho que no se va a poder poner a amonestaciones y que los pibes van a perder el derecho a repetir. Eso lo han escrito en varios documentos. Compañeras y compañeros, del contexto de la pobreza han hablado muchas y muchos. No hace falta que los playemos, los sufrimos cada una de nosotras, las sufren las familias de nuestros estudiantes. ¿Cuántas familias se creen que soportan la repitencia de un pibe? ¿Un año? ¿Y dónde se va ese pibe? Adentro de las escuelas lo queremos aprendiendo con la perspectiva de género, con la perspectiva de derechos humanos, con la perspectiva de interculturalidad. Basta de pibes afuera de las escuelas, basta de prácticas que expulsan. Vamos a seguir trabajando en la construcción curricular porque 100 escuelas están trabajando en ella. Ustedes no son la mayoría, son una minoría que cuando condujeron capital ni siquiera ahí pudieron convencer a los compañeros que se retiraran del diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!